Por otra parte, en Zamora, Michoacán, la Coordinación de Protección Civil de Zamora evacuó unas 45 casas habitación y al menos 100 personas en Zamora. Luego de ser alertada sobre una fuga de amoníaco que amenazaba una congeladora, Protección Civil atendió el llamado y procedió a la evacuación a fin de evitar riesgos a la salud de los vecinos, en hechos que se dieron durante la madrugada de este jueves. La fuga habría sido consecuencia de una válvula dañada que fue localizada y controlada, así como emitida la orden de suspensión temporal del establecimiento por razones de seguridad y prevención. ¡Gracias!